Gente gracias por los 600 subs y en este video voy a agregar mis otros renders que los necesito para mis amigos de pedidos. Sin las que ofender comencemos. Primero en realidad necesito ir a imagens, luego ir a pictures, osea no se donde estaban mis renders. Ah aquí esta, este, 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 también este, este, este y este? Creo que si, porque eso fue usado y no se si, eso si o no. Luego ir a downloads y luego esos son mis archivos de pc. Lo instalare este, 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 este. Listo, ya tengo mis 8 archivos, ahora le mandame a un amigo mio, ok?